hola a todos los doctores enfermeros y enfermeras de lo que trabajan en pilman que agradecerle por todo el apoyo y todo lo que han hecho por nuestra gente en atlanta agradecerle por siempre estar presente en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo muchísimas gracias le agradezco de todo corazón y que sigamos fuerte gracias